Ha vuelto a morir alguien muy joven. Esto nunca se termina, nunca. Mamá. ¿Estás bien? Es tu hermana. Me tuvo despierta toda la noche, estoy un poco cansada. Mamá. Soy tu hija. Aunque intentes ocultarlo, leo tu mente. Sé que estás pensando, entiendo tus miedos. Te estás preguntando, ¿y ahora qué? Papá te quiere mucho. Para él, Dilsa, solo es la madre de su hijo. Mirad. ¿Cómo está mamá? ¿Está bien? Bueno. Mejor. Ella está bien, pero... Ven conmigo. Ven. 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 Ven.